es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículos 27 al 32. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes por fuera parecen justos. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde siempre queremos llevar la buena noticia del Evangelio a tu vida. Hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios continúa en esta crítica al fariseísmo, es decir, a todas aquellas personas, fariseos y escribas, que se dedicaban a la hipocresía. Jesús critica este legalismo. Se van por la vía estrecha de la ley, condenan, critican, señalan, pero, aparándose en ella, quieren burlarse de sus profundas exigencias. Son los leguleyos. El evangelista Mateo ha recogido el sentido profundo de esta crítica y Pablo también nos va a describir magistralmente esta tendencia farisaica de todo falso legalismo. Lo dirá en la carta a los romanos, capítulo 2, versículos 17 en adelante. La comparación con los sepulcros blanqueados es bien elocuente. Para los judíos, los sepulcros eran lugares impuros y tenían la costumbre de pintarlos de blanco, sobre todo por la Pascua, cuando acudían a Jerusalén tantos peregrinos para que la gente se diese cuenta de dónde estaban pisando y pudiesen evitar la impureza, porque pisar un sepulcro suponía para ellos impureza. También Jesús pudo haber pensado en esas suntuosas tumbas paganas construidas con mármol pintadas de blanco. Inclinémonos más bien por lo primero. En todo caso, el punto central de la comparación es clara. Hay una contraposición entre lo exterior y lo interior. La maldad del espíritu fariseo está en que bajo el pretexto de cumplir la ley, lo que pretende es burlar sus exigencias. La ley del embudo, lo ancho para mí y lo angosto para los demás. Eso es ser un legalista sin ley. Esa sería su mejor definición. Y de ahí deriva también la hipocresía. Vivimos en un mundo cargado de esto, de ese espíritu farisaico, de ese pretender cumplir la ley para los demás pero no para mí, de ese señalar a otros, van a gloriarme con una ley que no cumplo, que no vivo. Utilizaban sólo las prescripciones para adquirir fama y prestigio ante los hombres. Pero, qué contradictorio vivían ante Dios. Y podemos estar cayendo en esto. Vivimos cundidos de esto. Hermanos, que la palabra de Dios hoy nos mueva a ti y a mí a vivir con exigencia eso que el Señor nos pide. Porque, ¿cómo podemos brindarle la salvación al otro cuando nosotros aún no la hemos alcanzado? Es como guiar a otras personas a un tesoro que ni siquiera sabemos dónde se encuentra. Pidámosle al Señor que tú y yo cada día tengamos un corazón dispuesto a amar y a seguir a Jesús cumpliendo su palabra, sus mandamientos. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.